Ya tú sabes quiénes somos Proyecto 67 Ponte en pausa, toma un respiro Que esto se puede volver adictivo Ego zonco y zonco Ahora ponte en movimiento Que el espíritu está descendiendo Como yo sé que te está gustando Va a matar el riego y este beso Ahora ponte en movimiento Que el espíritu está descendiendo Como yo sé que te está gustando Va a matar el riego y este beso Le bájate de esa silla bien rápido mi pana Y llama a tu mamita, a tu abuelita, a tu hermana Y llama a la que cocina la vecina Y a tu prima que te gozo No termina y levanta el que no camina Esto no es una canción Eurrimo es sanación Que ponchando al enemigo Lo saque en circulación Porque sabe que tu son Viene de Papá Bon J Como a 30 metros Lo que le quede correr Ego zonco y zonco Ego zonco y zonco Ya, ya tú sabes ponte en movimiento, que el espíritu está descendiendo, como yo sé que te está agotando, vamos a darle a Rigo en este verso. Dale ponte en movimiento, que el espíritu está descendiendo, como yo sé que te está agotando, vamos a darle a Rigo en este verso. Educación, ventilación, falta el que se siente en la depresión. Vaca el poder del padre divino, el padrino gino al pachino. Egozum, más que emoción, una palabra de inspiración. Como el padre le dijo a Moisés, hoy lo repito otra vez. Egozum, ponte pausa, toma un respiro, esto es peligro y se ha vuelto adictivo. Egozum, ponte pausa, toma un respiro, esto es peligro y se ha vuelto adictivo. Egozum, ponte pausa, toma un respiro, esto es peligro y se ha vuelto adictivo. Egozum, ponte pausa, toma un respiro, esto es peligro y se ha vuelto adictivo. Como yo sé que te está agotando, vamos a darle a Rigo en este verso. Egozum, egozum, ponte pausa, toma un respiro. Egozum. 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 Egozum y ponte pausa. Egozum. Gracias por ver el video.